largaron el especial patria sobre la distancia de 1500 metros agrupados los competidores sale a hacer la delantera por la anterior de la cancha el número 47 del capo teniendo pequeña ventaja sobre el número 5 candido cop muy cerca ha quedado por la anterior de la cancha el número 6 tango for sale a medio cuerpo este ha quedado el competidor en el número 10 skin latin soul a los cuerpos viene avanzando el número 2 neski muy cerca lo hace el 9 upturner a medio cuerpo ha quedado el número 3 brunano muy cerca por dentro el 1 y el renegado están ya la señal de marcatoria de los mil metros y el número 5 candido cop se mantiene la delantera con medio cuerpo de ventaja sobre el 4 que actúa por dentro hacia todo el capo a medio cuerpo este lo hace el competidor número 6 tango for sale a medio cuerpo viene avanzando el número 2 neski por el lado interior de la cancha abierto lo hace el número 10 skin latin soul a cuatro cuerpos quedó el competidor número 1 y el renegado ya van a hacer su paso por la señal de marcatoria de los 600 metros siempre el número 4 se hace el capo manteniendo la delantera medio cuerpo de ventaja sobre el 5 candido cop se va acercando al número 10 skin latin soul a los punteros por el lado exterior de la pista dos cuerpos queda el número 2 neski y van a ingresar a la recta principal 400 metros finales hay lucha en la vanguardia por dentro el 4 por fuera el 10 muy cerca el 2 más atrás viene avanzando el 5 a dos cuerpos lo hace el número 6 250 metros para el disco y el número 10 skin latin soul por el lado exterior de la pista estirando leve ventaja sobre el 4 se hace el capo a tres cuerpos queda el número 2 neski y el 6 tango por sale 80 metros finales y el número 10 skin latin soul conducido por aníbal cabrera se va a imponer en el especial patria con ventaja sobre el 4 y cruzaron el fin hasta la próxima hasta la próxima